Muy buenas a todos, aquí Cairo se está metiendo desde Boreas Otro capítulo más de Stories, Path of Destiny The Path of Destiny, a ver Tenemos una misión muy importante que es secuestrar a la hija adoptiva Del malvado rey tímido El rey aquel tímido que mata a gente así callándola, a la chita callando Espera, esto era así ¿No se puede agarrar? No, tengo que activarla A ver Me gustaría que se pudiera ampliar la cámara, un control de la cámara no se molaría, no sé Ah Hola, estás muerto, tú también Son conejos contra cuervos, eh Y el zorro, pues mira Es muy buenito ¡Hostias! Espada errónea Cuando consiga hacer alguna... ¡Opa! Vale El láser, cuidado con el láser es que este te... Por lo que he visto calcina A por ti... ¡Toma! Este no tiene carne El anterior tenía carne A ver, vamos a abrir esta de mientras Mineral, esencia del viento Vale Vamos a subir la esencia del fuego Este juego me da a mí que tiene mucha jugabilidad para conseguir todos los secretos y todo esto, eh Ahora vamos, 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 vamos Ala, apagado Espérate No, 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 no ¡Mierda! Bien Voy a pillar este primero porque... Sí Ya está Despejado El camino ya está despejado Venga, vámonos A ver Activa Vale Luz fuera Ahora falta este En cuanto cruce lo reviento En cuanto cruzaba lo debes... Vale Ahí estás Y... ¡Pum! Perfecto ¡Oh Dios! Que se va Antes iba solo porque estaba... No sé qué ha pasado ¡Eh! Hay un tipo vivo Bueno, vivo Ah, es Lapino Vale, vale No es necesario Planes descabellados Venga, vamos a reírnos Está divertido ¿Por qué no? Vamos a reírnos un poco ¿Por qué no? Si para que una espada Será muy corta ¿What? Porque no tenemos suficiente Materiales, ¿no? No 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 La siguiente espada Que vamos a hacer Es la de fuego Nos faltan Son las que menos faltan Nos faltan Por lo menos menos de la mitad Y de gema No hemos encontrado ninguna más, ¿no? O sea, ninguna más No hemos encontrado ninguna Vale Pues ahí ya está Esta a lo mejor si tenían No, no tenían Esto para subir de nivel No era tan buena aún ¿Dónde vas tú? Va, he pulsado demasiado tarde El control Coño Y se acabó Me ha ido muy parda En ese último momento, ¿eh? Bastante parda Pero bueno Lo que hay Todo fue horriblemente mal No es así No es así ¿Tienes un favorito? ¡Tienes estupido en Velvete! ¡Oh, ¿qué es una princesa imperial de ese estilo? ¡Oh! ¡Vamos un lugar, ustedes dos! Leopino dijo. Pero la flota estaba llegando rápido. Así que colocaron Zenobia en el Farfarer y llevaron a la izquierda, sobre el Nexis. Ella desapareció de la escuela de Sordfue. De su vida. Sin ni siquiera diciendo adiós. Sin ni siquiera decirle que ella era la hija adoptada del emperador. ¡Ah! La Pida era correcta, Renato pensó. No, no, no. Ella sabe cosas. Ella reconocía su mirada. Me llevaron a los interrogadores, ¿no? Ella dijo, wide-eyed. Y luego, ella cayó. Con horror. Renato vio a Zenobia pulmetear. Luego, vio el Nexis debajo de ellos. Los gatos siempre se caen en sus pies. ¡Ah! ¡Esto sería un periodo de desplazamiento! Leopino. ¡Tienes que detenerla! Ya me pareció a mí una misión demasiado sencilla, eh. Ya me pareció a mí. Muy bien, muy GG todo. Vaya tela. Está muy chulo todo esto, me encanta. Hola, tengo que irme. Pero los foxes pueden correr más tiempo. Si salió, él podría irme a irme antes de llegar a sus minions en el puerto. Bueno, él amaba un buen coche. Pues... Ahí está nuestro barco. Él sabía los conocidos. Y incluso algunos de los conocidos no conocidos. Pero él no sabía los conocidos no conocidos. ¿Sabes? ¿Hacieron puesto? ¿Pero cómo coño tiene salud aquí? A ver. Bueno, a ver, que se agradece. Porque en la materia anterior he perdido vida. Pero yo que sé, dame unas gemicas o algo. Dame algo rico. Vale, ahí está el gancho. Esto tiene pinta de llevar bien. Pero claro, no. El gancho igual. Coño. Cogí un camino pero no sé hasta qué punto estoy haciéndolo bien. Decisiones, decisiones, decisiones. Vale, una espada. Clack. ¿Fuego? Evita el hechizo de fuego del brujo. Dañará a todo el mundo en la vecindad. Una vez explote. ¡Móvete, coño! Uf. Bien. Ah, que puta manía con pulsar doble botón. O sea, botón derecho. Eso. Mierda. Contra dos no puedo. Contra dos tenía que haber esquivado. Bien, subimos de nivel pero no recuperamos vida. Importante ese detalle. A ver qué. Ah, alto. No. Vale. Si, podía hacer eso. Bien. Bien. Minerales. Bien. Minerales. Ah, que necesito vida. Ahora me voy a poner minerales. Qué majos que sois. A ver, creo que ahora ya podré hacer... La nueva espada. La nueva espada. Faltan cuatro todavía. Por favor. Qué hijos de puta que sois. Aquí no tiene nada. No se puede vender ni comprar nada, ¿no? Vale. Pues nada. La espada de fuego más adelante. Eso es. Mierda para ti. Fijaos por la sombra, eh. Hostia puta la vida. Bueno. No. 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 Lo que tenía que hacer era tirarla de la base del rebelde. Bernardo no me gustaba pensar en lo que los interrogadores harían con ella. ¿No podría simplemente hablar con ella? En bueno y en malo, por lo que estoy viendo, ¿eh? Una vez más, Zenobia era presionada a Reynardo. La siguiente parada sería la base rebelde. Pero las cosas que los interrogadores le harían, Reynardo podría saltarse la base y encontrar una manera de interrogar el mismo a Zenobia. El pensamiento hizo que Reynardo se estremeciese, pero ¿era necesario para que pudieran ganar la guerra? Sí, ¿él llevaría a Zenobia? No. Sí, sí, está súper acojonada. La madre que me parió. ¿Te salvo la vida para eso? Anda la mierda. Pero claro, esto, por ejemplo, cambia. Por ejemplo, si en la primera no salvo al Lapino, sino que me voy a coger la espada y después hago esto, hago el bien, ¿quién me echa de la nave? Cuando llegaba a Zenobia estaba en contra de él. ¿Por qué no me llevaste a la base para ser interrogada? Ella demandó. ¿Sabes lo que hay en la parte de las personas que se interrogan? Esto es un truco, ¿no? Para hacer que me falle por ti de nuevo. Bueno, no, no. Oh, pues, entonces. Volvamos a tus ravens. No puedo parar de ti. Pero, extraño, ella no. Oye, hijos de puta, aquí quiero, quiero ya un par de gemas. Porque no, 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 no. Me falta, me falta, ya ves tú lo que me falta. Para mejorar. Ojo, ¿para mejorar o para cambiar de arma? Mientras atacas prendes fuego al enemigo. Cuesta energía. Ah, ah, ah. Igual la de Frozen vale, pero esta no sé. Me gustaría mejorar esta. Teniendo en cuenta que la otra es ok, Minecraft, pero cuesta energía. La energía la voy a usar para el Dash, así que no sé si me interesa. La Kata podrá seguir, ¿no? Supongo que sí, es ágil. En teoría. ¡Oh! ¡Puta! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Gracias! Siempre tengo que morir en los pies. ¡Es chungo el cabrón, eh! Bueno, estéis atentos. ¡Eso es! ¡Eso es! Muy pido perse a este punto, eh. El bueno, el malo y el gruñón. Vida, por favor. Iros a cagar. Ahora necesito vida, no me nadáis. No mires abajo. Nada. Nada. ¡Ah, vida! Gracias. Y estás matado, eh. Vale. Pero, por ejemplo... Ahora el pot... El a... Podría abrir este tipo de puertas. Claro, eso no había tenido en cuenta. En diferentes estaciones... Mierda. Ya está. Ya está. Uy, casi a punto del nivel 6. Por aquí nada más. Y nos vamos, pues. Aunque veo que lo de... A lo mejor me estoy equivocando, pero el nivel... ¡Ah, puta! Por favor, dime que puedo volver. A ver, salgo a la plataforma y vuelvo a entrar. ¿Puedo? ¿Por favor? Estoy viendo el cofre ahí, tío. Acabo de perder un cofre así por la puta cara. Me cago en. Toma para allá. Level up. Mierda para ti. Lo dice así. Coño. Muy bien. Oh, una gema más. Me faltan tres para mejorar esta. Hasta luego, eh. Mándame... Esto. Un WhatsApp. Luego también podría ir... También hay un altar para subir de... De lo que fuera. No sé si la vitalidad o la resistencia. No lo sé del todo, eh, no. Esto está hecho con un Real 4, tío. Como mola. Era... Era este el que el motor gráfico queda. Es decir, que era gratis hasta... Hasta que tú comercializabas algo. Creo, eh. Es decir... En vez de gastarte... En vez de que la gente... Le diera miedo programar. Por decir así. En plan de... Es que me da reparo gastarme el dinero para que después... No sepa utilizarlo. Entonces, ¿qué hago? Te lo doy gratis. Y si tú empiezas a comercializarlo, pues... Tú me tienes que dar una pasta. Un porcentaje. No me fijas ni en lo que estaba leyendo. Pero vale, GG. Es por esto por lo que no me gustan los... Por lo que me gustan los juegos doblados. Maldita es que no me entero más de la estirad de blada, obviamente. Porque no estoy... A ver que también se vaya solucionado quitándome... Quitándome la tontería... Además dice que hemos recuperado un montón de salud. Ya tenemos toda la salud de golpe. Eso puede ser que... Eh... A mi barco. ¿Qué ha sido el lapino? ¿Ahora qué viene esto? A moral no, por que tengo moral, por que por eso estoy haciendo esto Balalaika Es brillo, dijo, de repente a la γencia Con Halos Por que ter pasado Es seguro Fueун Chas Es muy recurre ¿Cómo se sabe? No ¿Qué le知ó? ¿Cual climbал algo en sus ojos Red muffin ¿G Haz r правильно? R caiga en el abismo Ya se miró No responded No hay drill Pero luego Un dumpedo Ten crustar Salto Tomas El barco murió fuera de las nubes El barco murió fuera de las nubes Ellos están vivos Tenemos que llegar a mi barco privado Ella dijo ¿Crees que me confías? Creo que debes Ella dijo ¡Vamos adelante! ¡Clarar el camino! Ella dijo No puedo matar a sus soldados Él quería decir que no le confía Pero no había idea de lo que estaba pasando Pero no había elegido, ¿no? Él seguía su corazón Eso es lo que significa ser un héroe ¿No? Tienes que seguir tu corazón Espada cheta, ¿no? Por lo que veo Espada errónea, sí Espada cheta que me trivara a otro lugar Pues lo dicho, yo creo que esto tiene que tener super... O sea, tiene que tener... Mucha rejugabilidad, por decir así A ver Puedo mejorarme otra vez la barra Y me aumentaría dos Tiempo Ralentizar el tiempo Combate Contraversar un ataque Ahora causa daños Voy a dar una de estas Y una de estas Ahora hago más daño y lo ralentizo Para pensar un poco Que nunca está de más En mi caso nunca está de más En mi caso nunca está de más Vale Eso de ralentizar es muy relativo Hay diferentes materiales Por lo que veo Muy bien, muy bien Estilazo For the win ¿Esto qué es? No he ido al otro lado Estoy cagando mucho, eh Claro, no sé a dónde tengo que ir No sé si estoy yendo bien Dime que te llaman Minerales, por favor Claro Tiene que haber cosas útiles O no O es una puta broma Yo quiero, quiero Quiero tener cosas útiles Quiero... Bien, minerales Una más Una más Si conseguimos mejorar la espada O crear una espada de fuego No sé si crear la espada o... Perdón por el estandarte Vale, nada Es que no sé, no sé Tengo mis dudas de qué hacer Si mejor... Si conseguí una espada de hielo O una espada de fuego Crezar Crezar la cabra primero ¿Qué es este de cabra? Oh La buena noticia es que hemos conseguido el cofre Oh, bien, 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 bien Muy, muy bien No, que veo muchas cajas ahí Mis cajas Vale Ya Coño Esto ya me pasó con el Batman Arkham Knight No, con los Batman Que encadenaba un golpe y encadenaba 20 Oye Ese cooldown, eh, maricón Oye Pero dala por este Imperfecto Me he quedado en la mierda de vida He pasado de 125 a 25 Me han quitado 100 así De gratis, mentira No puedo volver a coger las cajas No O sí No Aquí si se avanza, se avanza Igual por eso tenemos un problema, eh ¿Qué son estos polos exactamente? ¿Qué son estos polos exactamente? ¿Meteros de parqueo desde el tiempo de los dios perdidos? ¿Qué son estos polos exactamente? Bien, hemos subido el nivel, pero... Ya me podía dar un poco de vida, ¿no? Porfa Tampoco hay cuestión de que se me vaya a la mierda la comida y todo esto, eh Tampoco razón, eh Yo lo digo Joder Hostia puta De barcos en barcos, no veas Enemigos Nope No He pulsado a ese Lo he pulsado He pulsado Me dan la mitad de la vida Es que... Y ya Mierda pa' ti Ah, bien Bien Bien, no me faltaba Muy bien Tenía mucha comida para recuperar vida Por favor, vida Por favor, vida Minerales apunta pa' la peromida Es curioso, eh Vida Bien Te has matado con la vida, eh Te has matado Espérate que aquí tiene que haber vida o algo, ¿no? Quiero pensar que sí, pero... No tiene pinta, venga Muy buena esa Muy buena esa Muy buena esa Muy buena esa Después de todas estas que me he llevado Bien, 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 bien Recuperamos bastante vida A ver si hay más cajas por aquí ¿Qué hay? Nada Y nada Contra dos no puedo contraatacar Contra dos no puedo contraatacar O la borda Nada, ya está Más cajas No Se están activando diferentes llamas ¿Veis lo que digo? Y no sé cómo... Procederá eso Esto fue mucho más fácil que el frecline Vamos... Uy... Ya está Por favor, dime que vamos al... Para el crucero este de la... De la individua Bueno... No tiene pinta... O sí... Ya me metí a la duda... Pobre lapino, tío... ¿Qué es? Un bloqueador ahora ¿Con escudos? ¿Eh? ¡Claro! No, tío... Soldados... Buah... Ah... Vale... No, no, pero... Quería que lo enganchases... Buah... No nos vamos a reír con esta zona... No nos vamos a reír con esta zona... Ya verás... Vale... Vale... Es que... Mataría por un... WSD, eh... Esto es un gran movimiento muy tonto, pero... Perfecto... Tengo que ir a arriba... Y ya... Déjame romper las cajas... ¿El conejo era el asesino? Matita dura... Y, bueno... Lo... Y, no... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Renato... Estaba... Te... Conejo... ... ¿El... Que... Quas... Quas... ¿Vas? Que... ¿Vas? Hála... Isla... I'm telling your father! Then she knelt down to cradle his head. And her paws felt very soft and warm. ¿Cómo? And now he was back there. When he was fighting the Empire, he had been nothing but a vision into the future. A useful vision, if it was true. He learned something. Lapino was a traitor. Renato had suspected there was something wrong with the mad rabbit. But now he knew there was malice behind his goofiness. ¿Qué tipo de héroe eres? Un héroe que siempre sigue su corazón. Recompensa. 5 esencias de fuego. Historia 5. No lo piense dos veces. Una verdad descubierta. Lapino es un traidor. Recompensa. Actitudes nivel 2 desbloqueadas. Una ubicación desbloqueada. Templo del desierto. ¡Estoy muerto! He muerto por ir de bueno. ¡Que te jodan, Lapino! ¡Que te jodan! He muerto por ir de bueno. Wow. Y la cantidad de historias que aquí no son normales. No. Encontrates verdades que faltan. Había tomado malas decisiones. Cuando la verdadera batalla vino, no le daría esas decisiones. No le daría el mismo error dos veces. Los libros de libro empezaron a flipar hacia atrás, hacia el principio. Y se creó que su aventura era solo el principio. Las llaves partieron sobre las islas de Boreas. Era hora de elegir. La rebelión estaba en problemas. Los ravens estaban escoutando por la base de rebelde secreta. Necesitaban un cambio de juego. Los pedazos del relleno se han surgido. O lo que un estudiante en las montañas le dijo. Probablemente la arma que banishó a los dios perdidos podría derrotar al emperor. También, un templo se ha arreglado de un desierto desierto. Eso no había dicho antes, creo. Pero ¿podría Renato realmente dejar un viejo amigo de los ravens? Vaya... Vaya con el jueguecito, ¿eh? Y pensaba que era lo que iba a ser cortito. ¡Su puta madre! He flipado, he flipado. Estoy pensando... Azul es bueno, rojo es malo. Los cojones. Azul y rojo porque sí. Porque quedaba más bonito. Mira lo morado que bonito es. Rojo. Este ya lo hemos hecho, así que no... Está bien que pongan la exclamación para decir. Oye, que por aquí ha pasado. Ahora, por ejemplo, tenemos que ir aquí. Después, en vez de rescatarla... O sea, en vez de hacer el top baripé este de la... De poneros la sandía a la cabeza. De salir a la sandía y todo eso. Y secuestrarla. Pueden hacerla de otra manera y todo eso. Eso explica porque... No lo guardia con semejante plan absurdo. Me estaban dando pistas de que no era trigo limpio. En fin, chicos. Ya tenemos uno de los finales. Tenemos que sacar todos los que podamos. Lo dejamos por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Like favorito si es así. Y recordad, como siempre, que abajo en la descripción tenéis un enlace para votar por el juego que queréis que juguemos en el domingo de streaming. Y ya está. ¡Ale! ¡Hasta luego!